La temática de los chicos de la calle y las mujeres en situación de violencia. En la cuestión del tratamiento de los servicios a las mujeres con problemas de este tipo o cualquier otro problema en la política que hace a la atención de la problemática de la mujer, una de las cosas más importantes es que hoy ya tenemos nueve centros integrales de atención y de servicio en este sentido. Allí hay asistencia jurídica, psicológica, por supuesto gratuita y al acceso de cualquier mujer que necesite ese tipo de contención. Y también el 0800 mujer que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y que nos permite tener una comunicación directa con aquellas personas que necesitan alguna atención, alguna contención o algún servicio que luego desde el propio ministerio se va ordenando, organizando y trabajando transversalmente con todo el gobierno. En la cuestión de los chicos de la calle también podemos decir que la gestión ha logrado duplicar el número de asistentes sociales en calle y más que duplicar, en realidad ahora se está ingresando a nuevos profesionales este año para poder atender con mayor posibilidad y holgura la situación en la que estamos y además porque prevemos que por las cuestiones económicas y sociales este número de chicos en la calle pueda aumentar. Y también hemos duplicado el número de hogares de atención a los niños. Así que podemos afirmar que si bien, como decimos en la mayoría de las problemáticas, en un año y medio no se solucionan muchísimos años de abandono y deterioro y de no gobierno y de no acción en la cosa pública, lo que sí podemos afirmar muy tranquilos es que estamos en un camino correcto de mejorar la atención, de duplicar los servicios, de triplicar a veces el número de herramientas con las que contábamos para atender las problemáticas. Entonces lo bueno es ver que la tendencia de no ocuparse de los temas, eso sí ya cambió y que si podemos continuar de esta manera durante toda la gestión de gobierno, las cosas van a tener un resultado muy visible que nos va a poner orgullosos a todos y nos va obviamente a dejar más tranquilos en términos del dolor y la impotencia que uno siente frente a temas tan dramáticos y tan complejos. Gracias por ver el video.